El presidente Barack Obama El presidente Barack Obama podría utilizar con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo, lo que está en sus manos a hacer aún sin la decisión del Congreso. El presidente Barack Obama Hay una gran operación de provocación contra Venezuela desde Venezuela, de la ultraderecha, utilizando figuras políticas de algunos países vinculados a proyectos de derecha. Apoyando, tengo que decirlo aquí, a grupos políticos que desconocen el orden constitucional interno, que desconocen las instituciones, que desconocen al presidente legítimo de nuestra patria, que promueven un golpe de Estado al corto plazo.